En el dominio de las perspectivas, los horizontes son nuestros brazos. Apenas hay algo que hacer. No podrías imaginarte otro sitio sin que no te invada una especie de vértigo fatal. Las distancias son demasiado largas para la esperanza. Los cambios se suceden hacia abajo. Así la verdadera causa del sueño no está en ti, sino en los gusanos. Ellos piensan por ti. Vigilan mientras tú duermes. Duermes. Los lugares existen por fuerza de las costumbres. Solo podrías hallarlo en los mapas. Y ni siquiera en los mapas. En cuanto das un paso convencido de poder alcanzarlos, ruedas abatido hacia el abismo. De nada me sirven mis brazos, mis piernas, mis largos dedos provistos en aspas parecidas a navajas. Ante mis propios ojos me pierdo de vista a mí mismo. No me conozco. Estoy abolido. Un muñón miserable ha tomado mi sitio. pointosis. солнindrique ha tomado miHey. O no me distancio.